Caldo de gallina, rico y sabrosito Mañana voy a, mañana voy con caldo Lo justo, chido, y la zona T Bueno, córritas Adiós la manchelo, los borguitas, adiós a todos Dicen, los brazos, arribarse Y eso sí Para la familia Cuya Raporte Sanchi Y que suene las palmas Donde está venida la gente huaycana Que suene, que suene, que suene Para mi compadre Ramos Para Romero y su amor Pocho Que la dulce espera Llevante por dos hijos La familia González La familia González La familia La familia La familia Cuya Toda la liga, la familia Cuya La familia Banda Mita Pérez Mita Pérez Raúlito Flores La familia La familia Godoy La familia Godoy La familia la 48 Joel Giro Giro Los brazos Arriba Ahí están los videos Sube funciones Oye Julio A solo, dos, ya lo va Mi sorprenda Alisson Y para Goya Producciones Compra el disco ¡Cómpralo ya! ¡Sigue ese abrazo! ¡Oye! ¡Ese es el yrocho! ¡Así, así, 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 así! ¡Así nada más! ¡Ahora, Arigate de Juanupo! ¡Ahora, Sosimo! ¡Cilario! ¡Juaroquino! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los ojos! ¡Otra vez! ¡Quita Pérez y su pequeña Xiomara! ¡Y su pequeña Xiomara! ¡Hola Rosemary! ¡Está en la dulce espera! ¡Por fin! ¡Por fin carajo prendió la vacuna! ¡Joel Pérez! ¡La familia Pérez! ¡Eso! 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 ¡Fuega! 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 ¡Es playa! ¡Sigue sabroso! ¡Sigue bailando! ¡Toma la truchera! ¡Toma la truchera! ¡Sigue bailando! ¡Sigue bailando! ¡Arriba! ¡Así! 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 ¡Vamos! Ahorita Pérez 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 Ahorita Pérez